Mereces un momento, aún así me siento bien Pues un día cerrado tu amistad, hoy te pido me perdón Por los amoros no me parecen, no Porque eres tu amiga mía, lo que siempre esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque es porque hoy por ti lo siento, nunca antes lo sentí Que te quiero y no te miento, si te digo, siempre estoy pensando en ti Y no me miento porque te quiero bastante chiquita Yo no te pido tu amor, si te pido comprensión Yo te pido no soy nada, yo perderte lo mejor Aún así me siento bien, pues un día cerrado tu amistad Y hoy te pido me perdones, por favor no me abandones Y como dice Porque eres tu amiga mía, lo que siempre esperé Eres toda mi alegría, eres mi razón de ser Porque es porque hoy por ti lo siento, nunca antes lo sentí Yo te quiero y no te miento, si te digo, siempre estoy pensando en ti Pensando en ti Ahora es la que no levanta la mano Pensando en ti Los pechones poderanzas de noche ¡Eh! 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 ¡Eh!